Emitiendo para toda la galaxia Incomunicomunicomunicau Palabre bandolero, dime al otro lado Incomunicomunicomunicau Mira la palabra como caminar, boca a boca y ha ganado Son ondas perdidas, ondas prohibidas Ondas del tiempo que no tienen edad Son ondas perdidas, ondas prohibidas Ondas que cruzan las fronteras y van Hey, 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 hey No lleve, no lleve, no lleve, no hay día Les sonido libre de una horca por aquí, canto una señal No lleve, no lleve, no lleve, no hay día Les sonido libre de una horca por aquí, canto una señal Y yo, hey, 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 que vuela alto donde lleva toda la... emitiendo para toda la galaxia 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 como en en komen y en como en en Como River eurem y em, no hay diones sonido de libre de una orecca por aquel campeón a señali oye benome y em, no hay diones sonido de libre de una orecca el sonido de libre de una orecca por aquel campeón a señali oye benome y em, ¡我們公! y ¡éh! ... ... ... ... ... Emitiendo para toda la galaxia Emitiendo para toda la galaxia Emitiendo para toda la galaxia Emitiendo para toda la vida Va a I-F-M, va a I-A-M, va a I-A-R Va a I-F-M, va a I-A-M, va a I-A-R Va a I-F-M, va a I-A-M, va a I-A-R ¡Suscríbete al canal!